¡Hey! Muy buenas a todos, aquí Goku Gameplay y en un nuevo video para el canal Y hoy vamos a jugar lo que viene siendo Wonderland Vamos a jugar lo episodio donde lo quedamos, me caía una cueva Que no había visto aquí Es el capítulo 3, chicos Oh, que acabo de guiar aquí ¡Un gato, un gato! ¡Qué bonito! ¿Cómo se domesticaban los gatos? Ya no me acuerdo, chicos Vamos a agarrar carbón ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Un alieno zombie Me asustó con un alieno zombie, me asustó Ok, pues nada, pues acabamos de guiar a una cueva ¡Uy! ¡Otro! Eh, pues aquí, ¿cuántos hay o qué? Ok, yo me salgo de aquí, chicos Porque me están quitando casi toda la vida que me queda ¡Quítate! Sí, la forma de pasar siempre Ok, cerdo Adiós, cerdo Ok, chicos Voy a ir por acá Rápidamente Me salgo Voy a comer algo porque me van a matar Con comida Tengo aquí hierro Ligote de hierro Igual puedo irme equipado al tope Pero no No quiero irme equipado al tope Ok Vamos a llevar comida Porque uno sabe De hacerla de malas que Me voy a llevar también un escudo Con uno basta Para hacer el escudo Un nuevo por aquí Y creo el escudo Rápidamente Pongo aquí Me voy a la E Lo pongo acá De otro lado Bueno Desde el perdido ya tenemos el escudo Para protegernos Para Ok Estoy viendo Creo que es una Ya un caballo Es un caballo Inmunito Ok Ocuparía cuero También para Atraerlo Ah Sí, cierto Iba también por Por lo que vendría siendo ¿Cómo se le llama esto? Estas cosas, hombre Las que alumbra Eh Antorchas Vendría siendo Antorchas Eran torchas Que diga No tengo aquí Carbón Esto es de Víctor No lo toco A ver, a ver, a ver Nada más salían Cuatro Antorchas Ok Vamos a ir por más Vamos a ir por troncos O así Mira aquí hay uno Pero no Voy a Voy a irme a lo agarrar De allá Porque Ahí hay árboles De hecho esta zona Jamás la he explorado Voy a Voy a comer esto Ahorita ¿Qué es eso de allá? No, algo Todavía Igual Esa Esa También la podemos Ir a explorar Disculpen Disculpen que El tonto No hizo pico Digo hacha Para poder Talar Así que estoy talando Con un bloque de tierra Disculpen chicos Por acá Ok chicos Esta serie pues la verdad Me está gustando Chicos Me está gustando De hecho De hecho Que creo Que estoy viendo Carbón A ver Si Carbón De hecho No sé ni como lo vi Yo según había visto Carbón Y no vi nada Pero Si había Si había carbón Aquí Voy a A picar Acá Acá Y picamos El carbón Que Me está dando Esta zona Jamás la he explorado Chicos No quiero Explorar Aún Será en el próximo Capítulo Voy a explorar Esta montaña A ver Que hay allá Adentro No tengo Para nadar Si no También Explorar Ahí Me faltaría Como que ya no me Preocupo Aquí hay para hacer Más carbón Tengo Madera Este caballo Creo que es de Victor Está bonito Ok ¿Dónde estaba La La zona De las cuevas Chicos Esta es la zona De las cuevas Anota La zona De las cuevas Miren Una correa Me encontré Me acabo de encontrar Una correa Aquí Lo que no entiendo Es que si Las correas Se pueden Se pueden Eh Como si tú Trajeras un perro Ah Que voy a Poner Mi De hecho Voy a dejarlo Aquí Al cerdo Porque Próximamente Quiero hacer Una granja O algo Para Protegar A los animales O sea Tener ahí De animales Y pues Tener mucha comida ¿No? Ok Ando muriendo Yo de hambre Y aquí Tengo manzanas Lo que estoy viendo Es que la manzana Es pura Muchísimo Ok Ah Si Vamos a hacer Madera Digo Esto Creo que Arriba Se podría También Tomar Más rápido Aquí Nada más Quema Puro Difundir Más rápido Porque uno Sabe Que Pues Fundes Ok Y aquí Pues Agarramos Hacemos Antorchas Y hacemos Lo mismo Acá Esperamos Que Que se queme Para poder hacer Carbón Y poder hacer Antorchas ¿Se puede cocinar La carne Cruda? No La carne Podrida No se puede Vamos aquí Ay perdón Acá Y agarramos Aquí Esto Y ya tendríamos De perdido 16 Yo sé que son Muy pocas Pero de perdido Para explorar Esta cuevita De acá Y ya después Me gusta Esta cuevita De aquí Algo pequeña Pero Funcional Y de hecho No me traje Pico Chingo Esto Ah pero me traje Madera Para hacer una mesa De cortejo De hecho Voy a hacer Voy a ponerlo Aquí rápidamente Voy a hacer Palos También Uno Dos Palos Y aquí Hacemos un hacha Porque siempre Siempre Ando con La de esta De un hacha Y nunca Tengo uno Ok así Y así Para tener un pico De piedra Tengo un pico De hierro Pero lo guardé Porque no quiero Traérmelo Porque No lo quiero Perder De hecho Yo ahí Tengo Para hacer Más De hierro Pero Es que la verdad No lo quiero perder Chicos Me cuesta mucho Hacerlo Miren Acá hay Uy Un enderman Ok Viene Una Una araña Para Chocarnos Tenemos El enderman Ok Ok El enderman No sé Donde Se fue Creo que Ya no me va a perseguir Otro zombie Matamos Ok Me quedan Nada más Ocho Ush Otro zombie Ok Hasta aquí Llega La cueva Esta Esta parte Llega De hecho Voy a agarrar Más hierro Porque Recuerden Que el hierro Pues Es lo esencial Aparte del diamante Y lo demás Aquí Vamos a hacer Eh Aquí ya está Explorado O sea Para que sepa Víctor Porque Ok Te puedes Te puedes Quitar Por Ahí está Algo pasó Aquí No sé Qué pasó Un relámpago No sé La vida real No aquí Ok Por acá Por acá Por acá Estoy siguiendo Un gato Misterioso Ok Vamos 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 Qué es esto Ah Es piedra Sigue siendo Piedra Esto no es Piedra ¿Verdad? Sí Sí Es piedra Qué bonito Gato Acá Mira Lo que me estaba Dejando Chicos Carbon Le digo Que es lo que Ocupamos Y andamos Busca y busca El carbón Y el carbón Aquí hay O sea Aquí está el carbón Ya hay muchísimo ¿Qué me estás contando? Yo batallando En conseguir carbón Y Bien lo encontramos O sea Encontramos Muchísimo carbón La verdad No sé Ni cuánto llevamos 14 de carbón Y todavía hay más Pues Chicos Después voy a hacer Una construcción Aquí Bueno Aquí no Voy a hacer Una construcción En Afuera ¿Qué se escucha? No sé Ok Vamos A ver 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 Vamos a ver ¿Tienen más cosas aquí? No ¿Verdad? Ok Creo Mira Acá hay otra zona Que me gustaría Explorar Pero Ponemos esto por aquí Esto por acá Y esto por aquí Para poder subir Y aquí hay más carbón Esto si nos va A hacer muy bien Chico El carbón Porque Pues podemos Explorar La cueva Ok Ya tenemos Varias cosas Varios materiales Aquí Ya sabemos De dónde Venimos Como que Ya sabemos De dónde Venimos Y se me Quebró El pico Pero Lo bueno De suerte Que hice Otro Para seguir Picar Dice a Víctor Que no le Gusto El texture Pack Chicos Díganme Ustedes Que son Que saben De esto Que tal Está el pack O sea Creo que había Puro carbón Aquí Esta cueva No le Recomiendo Explorarla Voy a Agarrar Como quiera Esto Porque con Esto puedo Hacer un Miralejos Chicos Que no sirve De mucho Porque si Escuchan Zombies Mejor si Me voy Ya para Afuera Porque No me Vayan A Montar Los Bombies Creeper Siguiendo Creeper Creeper Maldito Que explota Todo A su Alrededor Ok Por Acá Ok Corremos 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 Guermo Para Amanecer Bien Esto es Chido Eita 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 Ok Ah Perro Es que Tú vas Tentadísimo Pero no No tienes Escudo Amigo Mío Ok Vamos Para Acá Amiguito A ver A ver Aquí hay un Zombie No me agradan Los zombies Ok Muy bien Chetado Ya Ni tanto No más Nada Porque De día Fíjense 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 que Me daría ganas Ahorita En este video A explorarla Si mejor La La montaña La montaña Dos Ok Vamos a usar Uno Para los dos Podemos usar Uno Uno de carbón Ah no No Mira Lo que hay aquí De hecho No ocupamos Gastar El carbón Agarramos la madera De hecho De hecho No estaría mal Hacer otra mesa De crafteo Porque Ya no me queda Tanto espacio Acá Acá Ok Aquí me duermo yo Ok Dejamos El hierro Acá Vamos a dejar Esto por acá Esto No lo llevamos Esto Lo ponemos Por acá Porque esto Igual no sirve Para domesticar Lobos Digote de cobre Vamos a ver Que se puede Como se hace El mirador 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 Esto quiero saber También como La linterna Como se hace Con pepita de hierro No no Muchos Descarga de fuego Esto tampoco Me importa Letreros Letreros Pues si se hace Los Pero Como se hacen Los casos De tierra Ano de robo Mira lejos 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 ¿Cómo se llama? ¿Listo? Pues no ¿Cómo se hace el fragmento ¿Cómo se hace el fragmento de amatista? ¿Alguien me puede decir en los comentarios? Estaría demasiado agradecido Estaría demasiado agradecido No sé cómo conseguir eso Bueno Voy a ir a explorar No sin antes hacer Ah pues si aquí tengo No ocupo eso Nada más ocupo Nada más ocupo Ok Esto nos quedaría Esto nos quedaría de más Ni menos Vamos Directamente a la montaña Recuerden chicos Suscríbanse al canal Compartan el video Con sus amigos Con sus amigas Con sus primos Con sus primas Con su tío Con su tía Ok Vamos A ver Vamos a ver Que encontramos por aquí Uf La caída puede ser muy fuerte Que no hay De temer Ok Aquí voy a hacer Una especie de escalerita Para que Pues cuando Venga yo O así Ya no me sea muy difícil Pues subir Así Ya nada más subo Listo Ok Esto por acá Vamos y picamos Lo que está por aquí Que vendría siendo Más carbón aún Más carbón Ok Ahí veo un creeper Vamos a ver Un poco aquí Un creeper Que no puede subir Nunca le den la vuelta Un creeper Porque puede pasar Algo trágico Ok Perfecto No pasó nada No me hace nada No me hace nada La araña No me hace nada Ok Eh No me está No me está Darbiendo nada Ahorita Ok Otra araña Por acá Oye experiencia Bueno por acá Exploramos Que no hay nada Nada más Exploramos De aquel lado Ando cayendo ¿Qué es esto? ¿Qué es? Ok Nada valioso Este lugar está muy estrecho Esto ya parece un poco más real Porque en las verdaderas cuevas En la vida real Estos lugares están muy estrechos Pues mira la cantidad de hierro Que acabo de encontrar aquí en la montaña Mira la cantidad de hierro Ahorita estuvo aquí Víctor en el server Es que exploró toda la cueva La que le había dicho que explorara Pero no sin mí Y exploró la cueva completa Le di pistas Como queda Le di pistas Lo bueno que vivimos En una aldea chicos Eso es lo bueno Uf Miren que cantidad de hierro Acabo de encontrar Se me hace que con esto Ya completo Hacer varias cosas Mira La cantidad de hierro Chicos Y acá hay más O sea Estoy trepado de hierro ya Ya me alcanza Pongo una armadura completa Pero yo sigo bajando Para ver que encontramos más Ok Aquí acá Ahí está un creeper Me gustaría Ok Expleto ahí Perfecto Y ahora para bajar Va a estar más complicado Gracias al creeper Sepa que será aquí Hay que tener mucho cuidado Porque no sabemos si aquí Aquí está el guardia Creo que es un guardia Se llama así Que ten mucho cuidado Chicos Ya llevamos 23 minutos Pero Vamos a dar unos 30 minutitos Para disfrutar más Ok Estoy viendo allá Algo que Ok Ok Uff Que cantidad de monstruos Ok Yo me voy de aquí Que cantidad de monstruos Ok Uno por uno si puedo Como menos Hay cantidad de monstruos ¿Eh? Hay un montón de aparecer ahí Ok Como dice Uno por uno si puedo ¿Eh? Porque acabo de ir a una cueva grande Al parecer Ok Muerta La calaca Comemos Comemos ¿Qué es esto? Ok Vamos a ir bajando Ya sé que aquí hay hierro Y voy a agarrarlo Solamente que Pues Voy a agarrar el hierro Para que no nos falte Ahorita voy a dejar los materiales También porque Temo que Temo que Temo perderlos La verdad Ya tengo demasiado hierro Ok Ya me voy para afuera Pero antes voy a agarrar Todo este material de hierro Para no dejarlo Una cantidad de hierro La verdad Exageradamente De hierro Que tengo De perdió Para hacer Varias armaduras No se puede Creo que este es material amatista No estoy seguro Roll No Viste No Este no es material amatista No se como se Salgan chicos La verdad No se me destruye el pico No se me destruye el pico Arriba Y De hecho Voy a seguir mis Por eso me guio chicos Por las Antorchas Por eso me estoy guiando A ver Uno por aquí Por acá Por acá Por acá Por acá bajamos Muy bien Y por aquí Ponemos esto Ponemos otro Y aquí uno Para que pueda subir Si viene a explorar Vito Para que Bueno En realidad No le voy a decir Donde está De seguro ya vio el video Y ya sabe Donde es Pero Es muy arriesgado Para el Porque Si se muere abajo Pues puede perder Rápidamente las cosas No se hasta Cuanto tiempo Estén las cosas Regeneradas Ok Pues Por acá Por acá Por acá Por acá Si Y luego Brincamos por aquí Y luego por acá Y Ahora no se Por donde Carajos Subir Así que voy a Aplicar Esto Y haríamos Aquí Un pequeño Puente Vendría siendo Acá otro puente Acá Picaríamos Esto Para poder Subir Ok Pondríamos aquí Una para subir Así 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 Y ya Y ya Nada más Suben Rápidamente Pondríamos Dos Aquí Ya no sería Más fácil Subir O sea Ah Me dejé Una de carbón Aquí Bueno No me dejé Una Me dejé Como Un Unas Tres De carbón Cuatro No 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 Cuatro Más No Pues Más Estoy De hecho Tengo Demasiado Carbón Estoy Haciendo Con tanto Carbón Chicos Miren Cuánto Carbón Batallando Yo Con el Carbón Y esta Cueva Resultó Que estaba Llenísima De carbón Miren Ya nada más Saliendo De esta Cueva Antes De picado De carbón Saliendo De esta Cueva Y acabo El video Chicos Ya no Quiero Como se Llama Seguir Con esto Porque Lo voy A aburrir De hecho Voy a Avanzarle Como que Ya voy A seguir Avanzando A esto Para Tener Vario Material Y Mira Estoy Dejando Esto Para Más Equipados En el Próximo Video Porque No lo Quiero Alargar Demasiado Igual Puedo Hacer Video Podría Hacer Un Video De Una Hora Pero No Sería Divertido Mejor Hago Streaming Un Directo O sea Directo De Estos Videos Sería Mejor Ya Veremos Después Porque Es que Casi No me Gusta Ser Streaming O sea Si De Minecraft De 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 Me Y No Lo Vivo Para Contarlo Después Voy a Hacer Unas Escaleras Hasta Abajo Chicos Pero Por El Momento Lo Que Quiero Subir Ok Uff Cuantos Creeper Le saco La Vuelta O Por Acá Van A Morir 1, 2, 3 Ok Vamos por acá Vamos a llegar a la casa a dormir Ok chicos Pues yo hasta aquí dejo el video No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no Ya me explotaste una vez ahí Ya no quiero que me vuelvas a explotar Clipper Ven Ven Clipper Ya me Es que Chicos La verdad Aquí tengo que tapar Voy a tapar esto también Con tierra se me hace Ahí tengo tierra Y ya tengo 52 de hierro O sea, sin cocinar Voy a ponerlo por acá Y cuánto carbón tengo 35 de carbón Tú me estás contando 54 en total Wow Bueno chicos Yo hasta aquí me despido Espero les haya gustado Si fue así Pues suscríbanse Compartan el video Comenten Nos vemos Hasta la próxima Adiós Hmm 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 Gracias por ver el video.